No quiero sonar repetitivo, pero siempre tengo que agradecer a la buena gente de Aeronet que hacen posible que este podcast llegue a ustedes. Son los responsables de la comunicación en microondas y fibra óptica aquí en Astra Studios. Así que Aeronet, gracias por el respaldo. Estamos listos para buscar a mi entrevistada que es recurrente. Viene por segunda vez, pero no viene sola. Y de eso vamos a hablar ya mismo. Vamos a buscarla. Es una mujer con mucha fuerza. Y yo no sé, me siento como con ganas de cantar. Y yo cantaré como que yo tengo un gozo en mi alma, un gozo en mi alma, un gozo en mi... Mira, 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 pero explícame esta capitana. ¿Ella es una capitana o es una policía? Policía. Tengo que decir que nunca había visto una policía con un ombligo tan hermoso como el suyo. Estamos hablando de eso que la camisa está como cortita. Pero a esa edad se puede, mi amor. Se puede. Se puede sin problema alguno. Mira, dile hola, yo es Francisco. ¿Cómo estás, Eva? Un amigo de mamá. Tú sabes que yo te conozco desde que tú estás aquí adentro. Que uno no puede pensar que de esa cosita tan chiquitita salió una mujer tan grande como tú. Y yo soy uno de esos muchos tíos que tú tienes, que tú no te has enterado que lo tienes. ¿Viste? Yo soy uno de esos. ¿Estás bien? Sí. ¿Te gusta... ¿Cómo es que se llama? Bosch Ponca. Monchoncson. Ese mismo. ¿Te gusta, me parece? Bosch Ponca. Muy bien, muy bien. Pues, ¿qué te parece si vamos hacia adentro, madre e hija? Porque el Espíritu Santo nos acompaña siempre. Amén. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, veo que estás como gordita. Te veo que estás como que bien gorda. Estoy bajo la impresión de que has engordado una libra. Mujer, tú estás en... Ay, con otra gracia por eso se trata. Sobre todo, tú sabes. Se trata y se puede. Amén. Se trata y se puede. Por aquí vamos. Por acá. Esto es grande. Esto es grande. Entonces, Eva se va a sentar en este trono. Sí. Y usted es la primera mujer que regresa a mi podcast. Me gusta. Segunda parte. A mí me encanta. A mí me encanta porque han pasado muchas cosas, aunque ha pasado poco tiempo. Han pasado muchas cosas porque la última vez que viniste no estabas en guapa. Cierto. Y tengo que pensar que esa movida a guapa ha sido gigantesca. Sí, de verdad que sí. Gigantesca para todos. Sí, yo creo que sí, para todos. Incluido guapa. Es guapa. Quiero pensar que sí. Quiero pensar que sí. Ha sido súper chévere. Es totalmente diferente a lo que yo había conocido. Fíjate que yo empiezo mi carrera como animadora en Telemundo. Claro. Luego doy el brinco a Univision, que ahora es Tele 11. Ahí estuve mi desarrollo completo como presentadora de televisión. Y hasta este año que doy el brinco, que doy el salto a guapa. O sea, que he tenido la oportunidad de estar en... He trabajado para WIPR. O sea, que he tenido la oportunidad de estar... Básicamente conocerlo todo. Y es chévere. Y tengo que decirte que estar en Guapa ha sido una experiencia bien distinta. Yo no tuve la oportunidad de vivir lo que muchas personas llaman la época dorada de la televisión. Donde tú veías que todos los canales eran literalmente productoras. O sea, literalmente tú veías como en una fábrica de hacer lo que sea, cualquier producto, pues así mismo. Salchicha, pues aquí hacemos televisión. Exactamente. Yo no tuve mucho la oportunidad porque cuando yo entré a Telemundo ya no se daban las novelas. O sea, ya eso no se veía tanto. Cuando entro a Guapa, yo me acuerdo que esos primeros días a mí me daba mucha nostalgia porque yo veía que si el departamento... O sea, es un lugar donde se está produciendo todo el tiempo contenido local. Correcto. Que les aplaudo muchísimo. Así es. Entonces, para mí era algo bien distinto. La estructura empresarial es una fábrica en el buen sentido de la palabra. Y la velocidad con la que se trabaja. Así que tengo que decirte que entre las cosas que más me llamaron la atención, esa fue buena. ¿Y te lo esperabas así? No, no me lo esperaba. Yo he sido bien franca. Cada vez que hablo del tema digo, no me lo imaginé. Pero qué bueno que pasó. Y además, me parece significativo, estaba dialogando con mi productor, que tú entras a trabajar en un programa que tiene cuántos años de historia. Guau, nosotros, bueno, digo nosotros, ¿verdad? Pero cumplimos recientemente el aniversario de la mayoría de edad, los 20 más uno. O sea que son 21 años siendo... Entonces, mira cómo yo lo veo. Dice, este programa tiene 20 años y tú llegas. Y yo creo que tú lo has revolucionado por completo. Gracias por eso. Una estructura sólida de 20 años, llega esta chamaquita. Digo que no, llego sola, llego con mi compadrito. Estamos claros. Sí, sí, no le estoy quitando mérito a nadie, ¿no? Pero qué quiero decir, llegas tú con tu pinche, ¿no? Con tu paquete de trabajo. Y yo pienso que ahí es que queda evidenciada tu fuerza. Porque no cualquier gato llegue y forme un reguero en estas aulas de leones, ¿me entiendes? Sí, no, la realidad es que uno se pregunta y uno dice, ¿qué puede pasar con algo que ya está bien? Porque está bien, gracias a Dios. Así ha estado bien. El número uno, en términos de noticias, punto. Noticia Dentro al Amanecer es sólido el primero. Sí, así es. Entonces, tú dices, Dios mío, Señor, tú te imaginas que uno llegue y eso baje en vez de subir o que no se mantenga. Pero eso es una presión fuerte. Sí, es una presión distinta. ¿Y la tuviste? ¿Te la pensaste? No era que tuviese, o sea, no era algo que me quitara quizás el sueño, pero sí es un temor de algo que uno no quiere que ocurra. Porque uno quiere que funcione. Le estás rompiendo los esquemas a la gente. Estás cambiándole una fórmula a la gente. O sea, la gente estaba bien acostumbrada a los periodistas en el amanecer. Y entran estos comunicadores, estos presentadores de televisión. Que son unos presentados. Que son unos presentados. By the way, by the way. Y que nos llevaron para hacer... Eso. O sea, que para poder cumplir a cabalidad con la expectativa, pues era hacer algo que posiblemente chocaba como todo lo que es diferente, como todo lo que se cambia sin perder la esencia. Porque yo creo que el espacio siempre había tenido como que ese permiso, esa licencia de ser un poquito más flexible. Sí, es cierto. Es cierto. Y tengo que pensar que para los reporteros era una camisa de fuerza incómoda por la verticalidad y la seriedad que exige el trabajo. Sin embargo, pienso que más allá de lo que esté pasando en cámara, ustedes le han dado una vida tras las cámaras a nivel de redes sociales. Donde entonces la gente ha podido ver el carácter humano de todos los participantes. Sí, sí. Ha sido divertidísimo. Bueno, mucha gente sabe que, como decían por ahí, yo soy bastante desinquieta, como dicen nuestros abuelos. ¿Desinquieta? Desinquieta. A ver, otros sinónimos de desinquieta. La Jiribilla, Sajorí. Exacto. Creativa. Que tiene hormiguitas en el fondillo. Sí, exactamente. Exactamente. Así que dentro de los contenidos que cada quien crea, pues sí me gustaba buscar algo que nos uniera. Y desarrollé un concepto que se llama Cántamela. Sí, lo sé. Y que de hecho tengo que hacer los últimos del año. Y de verdad que ha sido bien divertido. O sea, la hemos pasado genial. La gente ha podido conocer. Yo creo que lo dijiste bien. O sea, ¿quiénes son los reporteros y los periodistas del amanecer? Así que me parece que ha sido chévere. Y es divertido porque yo, que probablemente he visto más eso que el mismo programa, veo cómo se lo gufean. Cómo se pelean para sacar la canción. Se lo toma muy en serio. Se lo tomo súper en serio. Y es un juego sano y divertido porque no es que te voy a poner el pie para hacerlo yo. Si tú en efecto la dijiste primero que yo, enhorabuena. Sí, sí, sí. Y esa camaradería necesitamos promoverla. Sí, y que las personas se... Mira, yo creo que hay una película que todo el mundo se hace cuando... Vamos, que yo digo que a lo mejor hay casos en los que sean reales. Pero casi siempre que llegan nuevos talentos a un espacio, se crea una... O sea, en la percepción de muchas personas se crea una competencia. Claro. Como si no ocupiéramos todos en el mismo lugar. Y yo te tengo que confesar que quizás al principio nosotros mismos decíamos, wow, somos un montón en este lugar, pero cabemos todos. Entonces es algo que de repente le aplaudo hasta el mismo guapa, porque quizás a mí no se me hubiese ocurrido, Francisco. O sea, dentro de mis capacidades y mi incursión. Y mira que tú eres inventiva. Entonces, de repente tú dices, a lo mejor... ¿Y sabes de quién fue la idea? De llevarnos allí. Caramba, yo tengo que decir... ¿De quién fue la idea en propiedad? No tengo... Exacto. Pero creo que le tengo que agradecer al licenciado Manolo Purcell. Creo que le tengo que agradecer al mismo José, que yo creo que tuvo mucho que ver. Al mismo Jimmy Artiago. O sea, yo creo que... Y obviamente a Lenín. A Rafa. Exacto. Pero, pero... Te tengo... Por lo menos lo que sí te puedo decir es que cuando de repente... O sea, por lo menos me dice, mira Giseth, esta es esta posibilidad. Yo no la veía venir. Tengo que decirte que no la veía venir. Y yo, wow. O sea, que... Salud. Dinero, amor y abundancia en todo lo bueno. Y prosperidad. Qué cool esto que me estás diciendo de que no la veías venir, porque yo pienso, en ese sentido tú y yo nos parecemos de que somos melequeros, productores, generamos ideas, parimos cosas donde no se esperan que nazcan y que nos sorprendan. Es tan cool. Sí. Es una súper grata sorpresa. Sí, es una grata sorpresa porque es un canal sólido. Es un canal sólido el también llegar a una audiencia distinta a través de Guapa América. Me siento bien agradecida. Bien agradecida. Es diferente, ¿verdad? Los roles que nosotros teníamos en Ahora Es era como productores ejecutivos del proyecto. Pues ahora somos talentos. Sí. Y es chévere, pero hasta cierto punto... Ah, pero es mejor. Sí. Porque te liberas de un montón de responsabilidades. Sí. Pude retomar muchos de mis proyectos digitales que mucha gente... O sea, yo venía de ahí. O sea, venía antes de estar en Ahora Es. Y en los seis de la tarde que fue como que el comeback a la televisión y revelación moda, que siempre lo diré, gracias a Carlitos Bermúdez y a todas las personas que en un momento dijeron, ay, vamos a rescatar a esta muchacha porque ya yo llevaba seis años fuera de los medios. Pero durante esos seis años las redes sociales fueron mi espacio de estar. Sí, sí. Entonces, en el hacer, ¿no? De el diario como productora ejecutiva, quizás no le podía dar tanto cariño. Ahora mismo, entre el horario y que las responsabilidades no son las mismas, le he podido dedicar mucho a todos los proyectos que amo, como estos que tú tienes, que lo... Y tengo que preguntarte, porque entonces se da en un momento histórico donde entonces Víctor también está en un proyecto de televisión. Sí. So, de repente, la agenda de la casa se complicó. Sí. ¿Y qué hacen? ¿Cómo hacen? Pues que Dios es tan bueno que nos puso en horarios diferentes. Ah. Papá es el que la lleva temprano a la escuela, es el que la prepara. Porque tú estás ya en el canal. Porque yo me estoy yendo, exacto, para el canal. Y entonces yo la busco. Tratamos, en la medida en que siempre se pueda que sea mamá y papá quien obviamente atienda a la nena, punto. O sea, gracias a Dios tenemos un... Sí, una red de apoyo. Sí, brutal entre abuelo, abuela, los padrinos, los tíos. Pero nos gusta ser... La responsabilidad está clara. Sí. Nos gusta ser nosotros, mamá y papá. Y tú te sientas convicto a filosofar esto que te estoy diciendo. Ustedes han hablado de esto, de esto, de este asunto de, mira, hace un año, ¿quién hubiera... Digo, yo no sé cuánto tiempo llevas en Guapa, ¿llevas ya un año o no? Se va a cumplir un año ya, sí. Por eso, o sea, que hace un año a lo mejor esto se estaba hablando, pero no existía. O sea, quizás hace un año y medio esto no estaba ni en tu mente. ¿Y cómo de un día para otro? Sí. Y yo creo que la vida es así. Y el tren no pasa muchas veces. Tú sabes que en este medio, sobre todo, uno tiene que ser... Cuando esa puerta se abre, you gotta go in. Sí. Y tienes que ser honesto y responsable. O sea, ¿sabes? No se trata de no decir que no. Es entender las probabilidades del rayo, ¿no? Pero en esta ocasión, todo el escenario, Francisco, todo el escenario... Jugó a favor. Todo el escenario era, les toca moverse. Y no fue una decisión fácil en el momento, pero era la decisión que teníamos que tomar. Claro. ¿Sabes que cuando yo lo escuché, yo dije, wow, qué brillante idea. Wow. Eso está espectacular. Y tú tienes razón. La gente hace una... Crea una competencia entre los talentos. Y yo no descarto que obviamente haya habido algún pensamiento, pero el hecho de que ustedes no fueran reporteros, automáticamente los excluía de cualquier competencia. Sí. Porque tú no vienes a reportar, a quitarle ningún titular a nadie. Y eso siempre estuvo claro desde el principio. Lo bonito fue... Y pueden haber temores. Yo creo que nosotros como seres humanos le tememos, ¿verdad? A que de repente a perder oportunidades, a perder espacios, a que... Es natural. Pero nunca hubo... Si el temor lo hubo, nunca afectó la manera en que nos unimos de inmediato. Qué bien. O sea, que fue bien chévere. Qué bueno. Sentimos que nos conocíamos desde hace tiempo. Ellos nos dieron la bienvenida y nos abrieron las puertas, y lo tengo que decir. Y se los agradecemos muchísimo. Bueno, en propiedad, ellos fueron los dueños de la casa. Exactamente. Así que... Y nos permitieron entrar y ser nosotros, en lo que también todo el mundo entendía sus roles. Porque recuerda que también es un proceso de adaptación. Correctamente. Sí, somos muchos. Somos la tuna del amanecer. O sea, somos muchos. Pero ya, si uno no está, pues ya hace falta. Así que... Ah, linda. Qué interesante. Ahora, yo creo que somos, ¿verdad? No sé si la palabra ya es mucho, pero somos el equipo del amanecer. Yo pienso que lo somos. Y es lindo. Sí, sí. Y qué bueno, porque llegas en un momento donde estás madura, donde no estamos para perder el tiempo, donde estamos para maximizar todo, desde el contenido hasta las oportunidades financieras. Sí. Y maximizar el tiempo. No estamos para perder el tiempo, menos ahora. Exactamente. Que tenemos un proyecto que camina. Exacto. Tú sabes. Entonces, eso está espectacular. Quiero hacer un paréntesis para hablar del nombre de tu hija. Porque cuando tú venías y me notificaste que venías con la maestrita, yo le dije a mi productor, ella, yo no estoy seguro si se llama Eva o si se llama Vida. Yo estoy confundido. En algún momento había un coqueteo con ese nombre. Sí. Bueno, fue bien bonito. Porque cuando yo quedo embarazada, como yo no sé, el género del bebé, pues nosotros le llamábamos Vida. Porque era, pues eso mismo, era un pedacito de vida. Un pedacito de vida, correcto. Entonces le llamábamos así. Y muchas personas entendieron lo mismo. Que era, que ese era el nombre de la bebé. Pues yo soy uno de ellos. Sí. Cuando llegó un punto en donde sí nos debatimos si era Eva o si era Vida. Sin embargo, sí sucedió. Cerca de nacer. Ya. Cerca de nacer. Que ya sabrías el género. Que ya sabíamos el género de la bebé. Pero pasaron dos cosas bien bonitas. Una, que Eva significa la que da vida o Vida. Vamos a tocar. Y dos, que yo no sé si la soñé a ella o me soñé a mi pequeña, pero la soñé llamándole a Eva. Y entonces... Se acabó. End of conversation. Entonces le podemos cantar, Eva María se fue. Exacto. Buscando el sol en la plaza. O si no, Vida. La que tú quieras. La que tú quieras. Exactamente. Yo venía diciendo, bueno, le voy a cantar una canción, pero ¿cuál le canto? Porque no... Yo sé que se llama Eva, pero ¿y qué hacemos con la vida? Pero total, Eva es Vida y por ahí va la cosa. Sí, sí, exactamente, Eva. Y fíjate, ya no le llamábamos tanto Vida, pero cuando pequeña muchas personas le seguían diciendo Vida. Sí, me imagino, me imagino. Bueno, entonces tengo que... Te tengo dos preguntas específicas. La semana pasada... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se fue. Sí. La semana pasada... Ajá. Usted tuvo la noble, hermosa, bonita, elegante, gentil, hermosa, de hacernos un regalo a nuestra empresa y a todo el team. Y nos enviaste unos abundantes cajas con los dulces de la vida puertorriqueña que lo disfrutamos a plenitud y que lo pudimos compartir con todos. Y te doy las gracias y te las doy ahora mirándote a los ojos y agradeciéndote esa abundancia que está en tu corazón de amor y de gratitud. Así que gracias. Ahora la pregunta, la segunda pregunta es, ¿tú tenías el deseo de hacernos una maldad? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo te voy a enseñar la tarjeta que acompaña el regalo. No me digas a mí. ¿Tú la puedes leer? Mira la revés, mira la revés, mira la revés. ¿Tú la puedes leer? O tú me enviaste eso así de chiquito para yo tenerme que poner unos benditos espejuelos y no lo podía ni leer y tuve que usar una lupa. Mira, te voy a decir algo. Yo juré que era más grande. Mire, mire. Mire, mire. ¿Quién coñazo le es? Hay que poner una lupa. Yo tuve que sacar la lupa de mi teléfono. Porque no, no. Yo decía, pero ¿qué? Yo te voy a comprar una lupa. Aquí dice gracias, pero ajá. ¿Y lo demás? Yo digo, ella lo hizo a propósito. Te voy a ser honesta. Para ser una maldad. Yo dije, Dios mío le pusieron el nombre que no era. Mira, te voy a ser bien honesta. Ok, fui yo. Porque yo también me creo artista gráfica y me creo todo. Pues yo pensé, o sea, que yo no medí el tamaño. Yo seleccioné la opción donde se podían imprimir un montón y se la envió a Giovanni, que fue quien, él fue el que hizo todo. Hasta cocinó todos los dulces. O sea, él fue el que hizo todo, los horneó, todo. Yo me comí uno, el que se repetía, me lo comí todos yo. El de Cinnamon Roll ese. Muy bien. Pues entonces, y se lo envío. No es hasta después, cuando la veo en vivo, que me doy cuenta de lo chiquita que está. Entonces, yo recibo esto y yo digo, ella es tan... Pero ahí están todos los nombres del equipo. Ella es tan hijuela, que me lo está mandando así de chiquito, para que yo me dé cuenta que ya me toca mejorar la receta de mi espejuelo. No, pero mira, ahí dice... Es que está bien chiquito. Está bien chiquito. No, pero espérate, yo lo leí. Pero dice, de parte de Giseth, Víctor, su maestrita, Eva, Emanuel, Giovanni, Yalimar, Alexis y todos los que forman parte de Brío 27, gracias por contar con nosotros y gracias por apoyarnos en todo. Yo sé, pero yo dije, si yo la traigo al podcast, yo me la voy a montar y se la voy a tripear. Mira, pero sí, pero quiero que sepa que... Yo dije, esto es una maldad. Ella me está haciendo esto para que yo sencillamente me sienta mal. Y sabes que Aixa también me lo dijo, por supuesto, cuando les di los dedos de... Le dije, coño, pero es que en un momentito no es un tema de dedos, es un tema de dónde está la lupa. Está chiquito, está chiquito. Está chiquito, está chiquito. Era para hacerte un chiste porque había que sacarle la punta al gato a como dialogar. Sí, te chocó. La quinta... ¿Qué? Te chocó de verdad. Bueno, lo más importante, que es el gracias, se lee claramente. Pero yo decía, será un mensaje del niño Dios, del pastor o de la oveja perdida. El orden divino es perfecto. Déjame ver cómo coño yo leo esto. Entonces busqué el teléfono, amplié la lupa y yo dije, ella hizo esto para hacerme una maldad. Jamás. Me voy a desquitar. Como yo también tengo... Yo me voy a desquitar. Voy a ser los más grandes. No, hombre, no. Si te estoy gufiando, muchacha. Al contrario. Gracias, hombre. Un detalle hermosísimo. Y me reí tanto. Es un detalle para muchas... De tener que buscar una... Creo que todos los que recibieron el regalito se van a identificar contigo en este momento. Yo te tengo que decir que yo después me reía solo. Yo decía, ella hizo esto a propósito. Y ya, no, estoy gufiando, te estoy gufiando, te estoy gufiando, pero no quiero ni por un instante quitarle una onza de mérito a ese regalo. No, sí, sí, lo hicimos con cariño, con amor. Espectacular. Con amor. Bueno, entonces, empiezas un 2022 como jamás pensaste despedir un 2021. Entonces, tengo que pensar que se está estableciendo una estabilidad emocional, económica, profesional. So, ahora, eso quiere decir que hay un permiso para que esa mente vuele más. Sí. Así que, ¿qué está pasando en ese bucket list? El 2021 pude hacer muchas cosas que tenía ahí como que pendientes. De contenido digital que, como muy bien dijo ahorita, pues lo llevo haciendo hace muchos años. Entonces, y escribir y todo esto. Así que, sí, hay muchas cosas pasando. Te tengo que decir que, déjame ver, esos seis años que yo estuve fuera de los medios me hicieron entender que mi negocio principal, de los proyectos que más me mueven es todos los proyectos positivos que yo hago, que no necesariamente es lo que hago en televisión. Claro. Digo, yo pienso que tú tienes ese sabor. Siempre está ahí. Regardless. Exacto, siempre está ahí. Y así que, Brio 27 y todo lo que Giseth, la motivadora, nunca ha dejado de correr. Eso siempre ha estado ahí, gracias a Dios y a la gente y a las empresas que confían en mí, pues para darles talleres, para hacer los inventos. Así que, por esa parte, lo que tengo que decir es que todo va engranado. Pero, este espacio, este espacio me ha permitido poderle dar más cariño a esa otra, a mi empresa. Exacto, porque es una empresa social que me mueve y que yo la veo grandota. Así que, yo confío en que siga creciendo. Así es. Pero sí, comienzo el 2022, retomando la segunda temporada de unos live diagonal podcast que yo hacía, que se llaman Sin Prisa, que eran conversaciones de temas sociales que nos afectan desde lo más simple hasta lo más complejo. Hablamos desde las elecciones y el derecho a votar hasta qué hizo el pelo malo, por qué le llamamos así. O sea, que hablábamos de todo, ¿no? Y regresamos con eso. Ahora, la diferencia va a ser que eso se hacía un live, se trabajaba el audio y luego se subía a un podcast. Y ahora lo voy a hacer al berrezo. Ahora va a ser grabado más podcast y se transmite. O sea, que va a ser más poquito lo que tú llevas haciendo hace muchos años ya. Muy bien, sí. Regreso con mujeres, que también conversaciones con mujeres. Pero ya las has estado haciendo. Hicimos un primer season. Básicamente son seasons de siete, me gusta el número siete. De siete episodios. De siete episodios. Ese primer episodio tuvo una versión extra. ¿Y por qué te gusta el siete? Me encanta el número siete. ¿Sabes por qué? Bueno, nací un día siete. Mi nombre tiene siete letras. Creo que hay muchas cosas con relación al siete. Mi mamá y yo nacimos un siete de noviembre. Y creo que tiene un misticismo. El número tiene el día espiritual. ¿Y sabes lo que significa? Bueno, es la sabiduría. Es la perfección. Ah, la perfección. Y vamos a hablar un chin de esto. Pensaba que era el ocho. No, el ocho es el infinito. Infinito. Estoy un número atrás. No, mi amor. No estás un número atrás. Son siete días de la semana. Sí, son siete maravillas del mundo. Hay muchas cosas con el número siete. El número siete se asocia a la perfección. Ahora, es importante tocar... Digo, yo no soy un ducho en este tema, ni estoy... Puedo estar un poco, ¿verdad? Estoy equivocado, pero quiero sí decirte que he aprendido en el tema de la perfección que realmente yo pienso que la perfección, como la conocemos en el plano humano, Francisco Zamora piensa que la perfección realmente es del creador. Nosotros somos imperfectos. Así que yo siempre, I strive for, yo busco la excelencia. Y la perfección se la dejo a la divinidad, al Padre, al Creador. De modo que yo pienso que el siete, aunque se le conoce como el número de la perfección, realmente es el número de la excelencia, de que está todo. ¿Me entiendes? Sí. El ocho se le llama el infinito porque es que no acaba. Tú escribes un ocho y lo puedes estar escribiendo y nunca para. El siete, pues sí, pa, y paraste. Entendía, pues por alguna razón los asociaba con ambas. Pero es que sí, están muy cerquitas el uno del otro. De hecho, el veintisiete del nombre de la empresa es por eso. Porque cuando busqué definiciones, también el número dos, descubrí el trabajo en equipo, la complicidad. Y a mí me fascina, o sea, yo creo mucho en las alianzas, creo mucho en el trabajo en equipo, creo mucho en desarrollarnos unos a otros. Y tú naciste un siete de noviembre. Un siete de noviembre, sí. Que el noviembre es el mes dos. El mes once. Pero uno más uno es tres. Ah, sí, sí. Ahí está el veintisiete. Y me encantaba. Entonces, de hecho, busqué hasta la numerología mía de Víctor y de la nena. Y esos números siempre estaban por ahí. Qué bien. Y me gustaba mucho y brío de pujanza, de qué es lo que tenemos que hacer en la vida. Tener brío. Que tienes ese brío ahí encendido. Así que sí. Y alineada contigo con relación a la excelencia, yo lo que le digo a la gente es que si la perfección existe, pues es diferente para todos. Claro. Y yo lo que, yo no sé si yo te hice este cuento. Mi papá, esto yo no sé si es verdad, pero este es el cuento que yo he escuchado en mi casa. Mi papá quería que con la primera palabra que yo dijera, la primera palabra que yo pronunciara como bebé, fuera extraordinario. ¡Guau! Ambicioso, ¿ah? Entonces, el tipo me grabó un cassette. Y él se iba a trabajar y me ponía el cassette al lado de la cuna. Le daba play y el cassette decía extraordinario. Pero la dijiste. Extraordinario. 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 ¿Cuál crees tú que fue la primera palabra que yo dije? Bueno, no sé, pero no. Mamá. No, no fue para nada extraordinario. Pero lo dijiste extraordinariamente. Exactamente. Entonces, eso se convirtió en un tema con la perfección y con hacer las cosas de forma extraordinaria. Entonces, se convierte en una camisa de fuerza para mí. En mi crecimiento. Bendito sea el Señor. Él con la mejor intención, tú sabes. Y entonces, hice la paz. Sí. Y abracé la excelencia. Porque la excelencia admite errores. Y es distinta. Y entonces, la excelencia se mide como tú te levantas del error. A veces la perfección es un poquito una cajita. Y yo creo que es un asunto también de definición. Porque, por ejemplo, si tú me preguntas, pues yo creo que vamos al tema del físico. Mira, yo creo que nosotros somos perfectos tal y como somos. Perfectamente imperfectos. Por eso, si existe la perfección, entonces es distinta y es subjetiva. Pero es un tema de definición. Y lo mismo con la excelencia. Yo voy a ser excelente hoy bien diferente a como voy a ser mañana. Porque hay un montón de factores que me impactan. Si mañana me levanto, a lo mejor, sintiéndome un poquito mal de salud, pues a lo mejor mi excelencia va a llegar a un punto. Exactamente. Y yo creo que es esa definición. Pero tiene mucho que ver también, o sea, con la definición que tenemos nosotros y la definición que tienen los demás. Y entender por cuál te riges. Porque hay veces que sin querer nos regimos por la definición y las expectativas de otros. Y a veces ese otro es mamá y papá, pero a veces ese otro es el jefe. O es tu pareja, tu novio, tu novia, o tu suegra, o tu vecina. O un mar de tradiciones y creencias. O un maestro. Ajá. O un pastor. Sí. Que hay, hay, eso es un tema con el cual podríamos estar hablando cuatro horas. Sí, eso fue un podcast nada más. Correctamente, correctamente. Bueno, pregunta que te hago. ¿Tienes un ritual de despedida de año? Mira, fíjate, ritual no. ¿Qué haces? Durante todo el mes de diciembre. Ok. Me gusta proyectar el nuevo año. Entonces, sí ya yo tengo en agenda cuándo quiero sacar mis proyectos, con cuáles proyectos vengo. Este, gracias a Dios he estado trabajando en mi primer libro que sale en los primeros tres meses del año que viene. Ya sale, ya está en diseño, estoy feliz, estoy bien agradecida, nerviosa. ¿Y de qué se trata? Mira, es una edición revisada de todos los escritos. Ah, qué bien. De todo lo que por mucho tiempo se llamó bofetones de cariño, pues es una edición revisada. ¿Y se va a llamar así, bofetón de... No, no, muchas personas me cuestionaban el nombre. Y aunque es una metáfora, ¿verdad? Claro. Que literalmente no es un bofetón. No es una agresión. Exacto, no es una agresión. Sí se lo explicaba a mucha gente. De hecho, hay un bofetón de cariño sobre el bofetón de cariño. Pero entendiendo el mundo y el tiempo donde estamos viviendo, no me quiero apegar un nombre. Entonces, si el bofetón puede despertar y puede herir sensibilidades... Pues usamos otra palabra. Sí, usamos otra palabra porque lo importante no es el nombre. Es el mensaje, es el texto, es lo que logra. Así que por el momento son reflexiones. Reflexiones de una optimista compulsiva. Pues te voy a dar un la. Mi madre, hace bastantes años, por los setentas, publicó un libro llamado Reflexiones de una madre con seis hijos. Oh, wow. Sí, bueno, cada somos seis. Seis. Así que no sé, ahí te dejo porque la idea de reflexiones es reflexiones de una optimista compulsiva. Exacto, pues por ahí va, por ahí va. Eso no está para nada mal, no hay por qué se va a sentir nadie mal. Sí, yo creo que a veces uno sin querer se apega mucho a nombres y se pierde el foco. El propósito de lo que yo hago trasciende un nombre, trasciende a Giseth, o sea, tiene un propósito muy superior. Entonces, no lo voy a limitar a... Funcionó el tiempo que... porque la mayoría de la gente, gracias a Dios, lo entendía. Sin embargo, yo decía, yo no quiero que nada desvirtúe la esencia de lo que... del propósito, de por qué se hace. Y gracias a Dios, pues nada, ahora... y está hermoso, y estoy bien contenta, y estoy bien emocionada. Ay, qué bello, se te ve en la carita. Sí, y tú tuviste la oportunidad de conversar con mi editora. Ah, ¿de verdad? ¿Y tu editora es? Ana Teresa Toro. Me lo imaginé, estuve a punto de decírtelo. Que se ha convertido en una gran amiga, es un regalo que me dio Silverio Pérez y el libro. Y Silverio es el padrino del libro, porque fue quien me dio la pata, avanza y saca el libro. Pues con ese padrino, mi amor, you will be fine. Sí, yo creo que sí, ha sido bien lindo, ha sido bien bonito. Pues tú sabes, quiero compartir contigo algo que yo hago, por si te sirve. El 31 yo me siento en la tarde, antes de que sea de noche, y yo declaro por escrito lo que visualizo para el próximo año. Y me trato de sincerar conmigo mismo y trato también de quitarle el frosting. Hablo puramente bizcocho, cosas esenciales. Y soy bastante, he aprendido con los años a ser bastante específico. Entonces, después que lo escribo, lo doblo y lo guardo. Lo pongo en un lugar en particular y ahí lo dejo hasta el 31 de diciembre del próximo año, que entonces saco y miro lo que escribí el año pasado. Qué interesante. Y me transporto a dónde estaba el año pasado y dónde estoy este año. Entonces ya descarto ese y escribo el nuevo. Qué bien, me gusta. Yo hago algo parecido cuando te digo que en términos generales. Y hay cosas que verbalizo, hay cosas que las comparto con Víctor como equipo, hay cosas que las comparto con el equipo de trabajo. Pero sí creo mucho en ese proceso de reflexión durante las fechas importantes. También en mi cumpleaños me pasa igual. Y es un... Yo no necesito hacer mucho. Tengo gente maravillosa que hacen que siempre la pase genial. Pero la verdad es que no necesito. Es como estar conmigo y ver cuán fiel estoy siendo conmigo y con eso que yo quiero lograr. Y con eso que yo... Me hace sentir plena. Y tratar de soltar aquello que me hace sentir que tengo... Que no estoy cumpliendo. Que me estoy fallando a mí misma. Por lo que sea. Y gracias a Dios hasta el sol de hoy lo he podido. Hay momentos donde ha dolido un poquito más. Otros momentos donde ha dolido menos. Otros donde no ha dolido nada. Pero... Claro, como todo en la vida. Exacto. Pero yo creo que sí que es un proceso de saber si tengo que soltar algo. Si algo de lo que me tengo que agarrar y que me tengo que aferrar. O si hay algo que debo considerar. Algo que a lo mejor algún temor no me esté permitiendo aspirar. Porque a veces... Sí. Claro. Podemos más y el miedo no nos hace... Por supuesto. ¿Y qué te saca las lágrimas? ¿Qué te hace llorar? Ay, qué me saca las lágrimas, Zamora. Me saca las lágrimas... Mira, te lo digo y me emociono. Y me emociono. Así que espérate un momento. Es... Yo creo que el regalo más bonito es cuando veo que lo que hago... Y toca. Y que impacta. Cada vez que yo me paro frente a la gente y me da mucho sentimiento. Ya sea en un taller que la gente me invita. Ya sea que es parte de mi trabajo. Porque gracias a Dios he podido hacer de mi vocación mi carrera. Yo me siento con un sentido de responsabilidad, valga la redundancia, tan y tan y tan y tan grande. Porque no es hablar bonito. No es pararte frente a la gente a decir lo que tú piensas. Es que lo que tú estás soltando por esa boca puede tocar la vida de alguien para bien o para mal. Entonces ese compromiso, yo me siento tan y tan y tan... O sea, lo acojo. Y por eso trato de soltar el ego. Mucha gente, yo no sé si sabe, porque yo siempre digo somos espejos. Y la razón por la que yo digo somos espejos es porque yo no quiero creerme nada de lo bonito que la gente me dice. Ni lo malo, ni lo bonito. Yo trato de hacer inventario. Pero trato de, cuando me dicen gracias por lo que haces, tú eres especial. O todos esos mensajes, de hecho yo ni tan siquiera los comparto. Yo no sé si la gente se da cuenta, yo ni tan siquiera escribo. Porque no quiero que el ego se crea la película de que realmente... No, especiales somos todos. Y todos estamos llamados para hacer brillar. Para brillar y para hacer brillar a los demás. Yo no tengo nada especial. O sea, tengo lo mismo especial que puede tener todo el mundo. Sí, sí, te entendí perfecto. Entonces... Tú estás haciendo un trabajo. Es lo que tú me estás diciendo. Y es recordar. Francisco, yo creo que la gente tiene que recordar. Yo creo que se nos... Yo no digo nada. Si tú lees mis escritos, yo no estoy descubriendo América. Sí, claro. Yo creo que necesitamos recordar. Y recordar por qué existimos. Por qué estamos vivos. Porque yo estoy aquí en este espacio, en este mundo, por un tiempo que puede parecer corto, pero que es suficiente para hacer algo grande con mi vida. Y te lo digo de todo corazón. Entonces, cuando una persona... Ahora mismo que estamos volviendo a conectar físicamente con la gente, porque estos dos años de pandemia, yo empecé a subir videos y a hacer mensajes, pero yo no sabía lo que estaba pasando. Y mucha gente me escribía y yo les contesto y se las agradezco, pero no sabía. Ahora que me vuelvo a encontrar la gente en la calle y me dan las gracias, yo no sé ni cómo responder. Porque somos espejos. Yo solamente estoy intentando humildemente compartir lo que aprendo. Yo no sé si todo lo que yo hago está bien. Trato de hacerlo responsablemente. Pido consultoría, le hablo a psicólogos. O sea, yo trato de ser bien responsable. Pero lo que Giseth hace de todo corazón no le pertenece a Giseth. Y yo sí creo que hay un poder superior que a veces nos ayuda. Los otros días yo hice un live que hago ahora por las mañanas que se llama Salud Optimista AM. Y yo les decía a la gente, lo brutal de todo es que tú creas o no creas en un Dios o en un poder sobrenatural. Tú tienes el poder en tu vida de ser un milagro en la vida de otra persona. Así es. Todos y todas. No es Giseth. O sea, no soy yo. Es todo el mundo. Entonces yo creo que como yo uso mis dones y talentos, los recursos, las herramientas que yo aprendo para... ¿Servir? Sí. Y a lo mejor decir algo. Porque mucha gente dice sí, pero las palabras no son suficientes. Las palabras son suficientes para herir. Para dañar una autoestima. Para que un niño o una niña se convierta en un adulto que no creen en ellos mismos y que se castran su potencial por una palabra dicha en la niñez. O sea, las palabras son bien poderosas. Y en la medida en que nosotros nos hagamos conscientes de que las palabras sí pueden sanar cuando se dicen con intención, cuando se dicen con acción. Así es. Así que ¿qué me conmueve? Pues me conmueve lo que ves. O sea, me transformo porque lo que yo hago, lo hago con convicción, lo hago con responsabilidad, lo hago con un amor tan y tan gigante. Y no creyéndome que me lo sé todo. Claro. Pero sí convencida del poder del amor. Y me paro ahí. ¿Cómo yo hago para tomar las decisiones? ¿De qué postura yo asumo? Yo pregunto dónde está el amor. Porque si donde yo estoy parada hay un poquito de juicio, hay un poquito de marginación. ¿Qué nos pasa a todos? Si estoy parada ahí, pues entonces reevalúo. ¿Y dónde está el amor? Si usted no cree en Dios, está bien. Pero ¿dónde está el amor? Entonces, por ahí va. Así que me conmueve mucho, me parece overwhelming cuando... Los otros días me ayudaron a decir eso en español. ¿Sobre acogedor? Ajá. Sí. Overcoming es sobre acogedor. Ok. Pues cuando, por ejemplo, ¿qué me ha pasado al principio? Te tengo que decir, Zamora, muchas personas pensaban que yo estaba loquita. Muchas... Y los tengo. Bueno, pero es una locura saludable. Bonita. Muchas personas sí me dijeron, como que no había espacio para personas así como yo en la televisión. Imagínate tú. Que eran muy rosita, muy fresita. ¿Y eso cómo te hacía sentir? ¿O cómo te hace sentir? Pues es que era bien raro. Porque era como... Yo decía, pero... Por eso también nace el Funciona Ser Tú. Porque yo decía, sí... Yo no soy ni más seria, ni más periodista. O sea, porque yo no soy periodista. Esa no es mi formación. Yo no soy periodista. Las compañeras que amo y que adoro y que tienen un éxito brutal. O sea, tú ves una Alexandra Fuentes que yo amo lo que ella hace y las puertas que ha abierto. Creo que ha abierto caminos y me parece que ha sido bien valiente. Bien valiente. Pero yo no soy Alexandra. O sea, lo que voy es... Yo admiro y me gozo el trabajo de mis compañeras, pero no soy yo. Claro. Cada cual tiene su... Exactamente. Su color. Y entonces era como que ¿quién tengo que ser para encajar? Para encajar. Para encajar. Y fue bien bonito cuando descubrí que funciona ser tú y que yo no tenía nada que perder. Y empecé a hacer lo que yo hacía. Punto. Empecé a hacer yo. Empecé a grabar mis videos. Los primeros bofetones de cariño. Si ustedes los buscan en YouTube son bien tecatitos con el celular. Si usted busca fuera de la televisión ya yo no tenía nada que perder. Así que cuando empiezan a llamar a la nena esta que es bien positiva ella, que es bien... Está como loquita. Está como loquita. Cuando le... O sea, ahí me... Como que me dio... Fue tan bonito. No era que querían a una animadora. No era que querían a una muchacha que se parara, que tuviera... No, no. Querían a la optimista compulsiva. Y yo creo que eso es bello. Lo es. Eso es bello. Recuerdo como hoy que una vez me llamó un cliente a quien le tengo que agradecer la vida y con quien espero tener relaciones por muchos años porque me gusta el mensaje de la marca. Y de muchas personas que pudieron haber considerado para viajar a Londres para hablar sobre un proyecto de autoestima me llamaron a mí. Imagínate tú. Yo no podía evitar llorar. Pero imagínate tú. Porque yo decía hay personas con más seguidores. Hay personas mucho más conocidas en Puerto Rico. Hay personas... O sea... Y eso. Y querían la optimista compulsiva. Y esos pequeños logros, como les digo, tratando de no irme en la película porque es bien peligroso. O sea, la línea del ego es bien peligrosa. Es peligrosa y te voy a decir que voy a esperar contigo. Una cajita de Kleenex. Qué linda está. ¿Verdad que sí? Dime, mi amor. Puedes coger la balonchera. Ahí está la maestrita. Mira, espérate que saque mil. Pues, saca lo que sea. Saca lo que sea. Sí. Ha sido bien bonito. Eso está espectacular porque sí. Porque está espectacular. Y me alegro por ti y me alegro que lo estés disfrutando y me alegro que te lo estés gozando y me alegro que te toques el corazón y se te salgan las lágrimas porque es una muy, muy buena razón para soltar las lágrimas. Y no quiero creérmelo nunca. Nunca. No me quiero creer nada nunca. Yo siempre le digo a Dios dame, por favor, la oportunidad de poder ayudar a otros y que no se me olvide lo que te estoy diciendo. Claro. Porque sin querer dicen que el poder no cambia la gente revela su verdadera personalidad y yo quisiera tener poder pero no para jactarme del poder sino tener la posibilidad el poder, ¿verdad? Esa oportunidad de hacer y de poder dar trabajo ahora que yo pago cheques a gente o sea, cuando tú que tú lo haces tú eres un empresario Te entiendo perfecto Y te dicen Dios mío, darle oportunidad a gente eso es una bendición Eso es una bendición Entonces háblame de tu sentido del humor ¿Qué me hace reír? Ajá porque tú te estás riendo con mucha frecuencia Sí, me río Porque te considero una mujer alegre Sí Pero ¿Qué te dan ganas de rir? ¿Qué te arranca una carcajada? Que me da pavera Mi esposo lo logra con mucha frecuencia Pues eso está muy bien A lo mejor Dime, mi amor Sí, mi amor Lo puedes abrir ¿Tú quieres que yo lo abra? Vente, tráemelo Vente, tráemelo Ven Y de paso hablamos Porque no es casualidad ¿Por qué no te sientas ahí con mami? Mira, siéntate aquí al ladito mío Ay, Dios mío Con ese ombligo tan sexy Sí La camisa está corta Ya me dice mamá Pon así en la camisa Entonces ella se va a sentar a tu lado Pero con el celular en la hora Mira, no, pero vamos a dejar el celular un momentito Rapidito ¿Está bien? Mira, para hacerte algunas preguntas Eva Mira acá Eva le gusta hablar Yo estoy clarísimo de eso Estoy súper claro de eso Vente Siéntate aquí conmigo ¿Quieres la fala de mamá? O aquí al ladito Y para yo estar claro ¿Cuántos años tiene Eva? ¿Cuántos años tiene Eva? Siete ¿Diecisiete? No ¿Cuántos? Siete Ah, yo pensaba que eran diecisiete Tienes siete años Mira, Eva Entonces ¿A quién te pareces más? ¿A mamá o a papá? A mamá Gracias a Dios Porque papá es feo Mamá es bella ¿No? ¿Papá no es feo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que papá no es feo? ¡No! Papá es hermoso Allí de esta camisa Que bien Eva, ¿a qué hora tú te levantas por la mañana? ¿Cómo a qué hora tú te levantas? Ella estaba contándole a los muchachos Oye, porque ella fue y acompañó a mamá Al trabajo ¿A qué hora tú te levantas, mi amor? Bueno, se levanta temprano A las siete A las siete A las siete A las siete de la mañana Pero fíjate, no está mal No está mal Sé que hay bendito Sé que otros niños Pues sí Depende de las circunstancias del hogar Exactamente Pero no está mal, ¿verdad? Sábados y domingos pues también Pero no está mal Pues mira Eva Cuando yo tenía tu edad Yo me tenía que levantar A las cinco y media de la mañana Porque yo vivía bien lejos De donde yo estudiaba Y la guagua que nos buscaba Y la guagua que nos buscaba Me recogía a las seis de la mañana Así que yo me tenía que levantar a las cinco y media Para desayunarme Yo me peinaba con la partidura al lado Así como estoy más o menos peinado hoy Y me ponía mi uniforme Y mi mamá se levantaba O yo creo que ya no se había acostado todavía Porque mami empezaba a lavar ropa a las dos de la mañana La ropa de los seis Entonces pues Porque esa era la única hora Que había silencio en la casa Mira pues Lo entiendo Mi horario productivo Gracias a Dios El horario de Noticentro al amanecer No nos toca como a los muchachos Que los muchachos tienen que levantarse A las tres de la mañana Nosotros entramos para los efectos Cerca de las ocho O sea Nosotros tenemos que estar Ocho menos cuatro Más o menos en el estudio Así que es un horario bien chévere Cómo Pero en mi caso El horario productivo mío De administrativo De creativo Es cuatro a seis Lo sé De la mañana Porque esta mañana A las cuatro de la mañana Usted me mandó un mensaje de texto Lo que usted no se esperaba Era que yo estuviera despierto Exactamente Exactamente Tienes que ir Mira busca tu abriguito Vete Busca tu abrigo O te podemos conseguir una frisa ¿Quieres una frisa? ¿Quieres una sabanita? Sí Ok ¿Me ayudas a hacer algo por favor? Él te ayuda ahora Búscase la pregunta ya Katy Que te pueda conseguir una Eso sí Te tengo que decir algo La sabana que te vamos a traer Es rica Pero no te la puedes llevar Para tu casa La tienes que dejar aquí Tengo una que me gusta mucho En mi casa ¿Sí? ¿Y cómo es? Descríbemela Es de Navidad Es de Navidad Y que tiene un árbol A Santa Claus Un venado Un duende Un regalo ¿Pingüinos? ¿Pingüinos? ¿Y no te da frío con los pingüinos? Con la sabana Ah Es que yo pensaba Que tú tenías pingüinos en tu casa Dije no ¿No hay pingüinos en tu casa? Ah Y yo dije bueno De repente ya tiene Osos 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 polares O sea que es blanco Muy bien Fantástico Pues eso está muy bien Mira que papá es divertido Sí Pero ¿Quién es más divertido? ¿Papá o mamá? Papá Eso sin pensarlo Sí Sin pensarlo Sí ¿Y por qué papá es más divertido que mamá? Eso lo recogemos ahorita Tranquila Ay que es más gracioso Ah sí Es más gracioso ¿Y papá te canta? No Ah pues tú deberías decirle que te canta Mamá te canta Esa es la ironía De la vida ¿Cómo tú estás en serio? La ironía de la vida Es que yo soy la que le canto Y las canciones de cuna O de dormir Son todas tuyas Son mías Pero tú afinas No esto es un sí o un no Tú tienes que saber Yo creo que sí Ah pues ya está Se acabó Pues muy bien Si tú no afinaras Tu marido hubiera dado un paso al frente Y hubiera dicho Señora Baje la voz Vamos a hacer esto Que le va a hacer un daño permanente A la niña Exactamente Exactamente Pero esa ha sido la ironía Desde que Eva nació Que el que canta Y de hecho en momentos le decía a papá Como que no cantara Ahora papá le hizo una canción preciosa De veras ¿Te acuerdas de la canción que te hizo papá? ¿Te acuerdas de la canción? Eva Eva está como que embrujada mirando algo por ahí Mira ¿Te acuerdas de la canción que te hizo papá? Que escribió papá y te la cantó para ti ¿Te acuerdas? ¿Y a quién se parece Eva? Bueno Yo estaba en la canción Sí, tú también estabas en la canción Este, Eva Bueno, físicamente Tiene mucho de mamá Sí, lo veo Lo veo en el cabello En los pelitos Por aquí Sí, todo esto Pero De personalidad Tiene mucho de papá Sí Mucho de papá Ella estuvo mucho tiempo Eva fue O sea, estuvo mucho tiempo con papá Durante su niño Sí Ay, qué fantástico Eso es una bendición para él Sí, es una gran oportunidad Porque eso no Que agradecí a los dos Mira, aquí está tú Aquí está tú Tú felicita Ay, qué rico Desde ahora te adelanto Que te va a encantar Ay, qué rico ¿La quieres darte a la espalda? O aquí está bien Aquí está bien Aquí está bien Este Y en esos primeros años De crianza La realidad es que a papá Le tocó estar con ella más tiempo Sobre todo durante el día Ya Sí, porque tú estabas en tus cosas Ocupadas Sí Y lo interesante de todo esto Y que me fascina Y Es que nosotros Ambos compartimos El La crianza Esta bendición Sí De criar y de guiar a Eva Nunca fue El concepto quizás Un poco machista Claro Le toca a la mamá Porque papá va a generar O papás ayudan No Esto es 50-50 Era la responsabilidad De los dos Exacto Y era trabajar en equipo Por el bien de Eva Y en equipo De acuerdo a la realidad Que nos toca Que cambia Que es cambiante Sobre todo en el medio En el que estamos Sí Pero Esa primera vez Que papá Me envió Una foto de la trenza Que le hizo Le hizo a Eva Porque la aprendió En un video de YouTube Yo me derretí Muy marino Me hizo enamorarme más Del hombre con el que me casé Verlo como padre Qué bello Sí Y verlo Que no había límite Yo siempre he dicho Que una de las cosas Que más yo admiro de Víctor Es como se rompe Y se reta a sí mismo Porque Víctor ha tenido O sea La historia de Víctor Es una historia compleja Sí Es una historia compleja Donde no hay juicios Pero hubo mucha complejidad En su infancia Y en su crecimiento Sí Y él Dentro de los recursos Eso mismo Buscar romperse Y hacer la excelencia O sea Como esposo Como hombre Como padre Para mí ha sido Lo admiro mucho Tú sabes que Al final del día Eso es un regalo para él Porque la relación Entre hija y papá Ajá Y la relación de mi hermano Y yo con mami Nada que ver Con la relación De mis cuatro hermanas Con mami Y la relación De Jorge y yo Con papi Nada que ver Con la relación De mis cuatro hermanas Con papi Sí Yo creo que Si nosotros somos Tres en casa Yo soy la menor La única nena Los otros dos Son varones Y yo creo que Con mi papá Mi papá ha sido Un gran mentor En mi vida Y yo creo que Con mi papá Yo siempre he dicho Que es una relación Que no necesita Mucha conversación Es bien linda Qué bello Sí Mi papá y yo Con estar Los dos somos Bastante despistados Obviamente lo heredé de él Y yo creo que Como que Estar los dos Ahí uno al lado Del otro No tenemos que decir mucho Ya hay sustancia Sin embargo Obviamente conversamos Este Eva Eva Yo siempre he dicho Que el vacilón Es con papá Y la Mira cómo se ríe Qué bella Y entonces con mamá Este Hemos intentado En la medida En que podamos En que ella Ella sea suya ¿Verdad Eva? Que ella sea suya Va por ahí Muy suya Tiene cita Sí Así que ¿Cuál es la última Lección? La más reciente Lección que Eva Te ha dado La más Ella me da A cada rato Lecciones Yo sé Este De las más recientes Hay una que no es tan reciente Pero que me marcó mucho De hecho Yo creo que la compartí En redes sociales Ella coge una clase De destreza De valores Y en la clase Ella tenía que escoger El rostro La emoción Que representaba mejor Cómo ella se sentía Cuando papá y mamá Le explicaban Lo que ella tenía que hacer Entonces Yo le digo Ok Ella me dice Pero qué tengo que hacer mamá Y yo le digo Bueno tienes que hacer esto Tienes que identificar El rostro ¿Verdad? La emoción Que responde A cuando mamá y papá Te explican lo que tienen que hacer Y ella me dice Pero Digo lo que de verdad siento O lo que se supone Que diga ¿No te acuerdas de eso? Y yo le digo Mamá A ella le gusta hacer las cosas A ella Muy bien Y yo no mami Tú escribes lo que tú tengas que escribir Entonces es Igual los otros días Me encantó Ella Yo a veces cuando la busco Le hago popcorn Y se lo llevo de camino A su clase de gimnasia ¿Verdad? Entonces Ella quería Me dice Pero me fascinó Por la definición Y los conceptos De las palabras Y me dice Mamá Voy a guardar un poco Porque quiero compartir Con su amiguita Su amiguita se llama Emma ¿Verdad? Y yo le digo Ah pues perfecto Entonces estábamos Llegamos Y yo la cambié Un momentito en el carro No sé que le habla Le hago una trencita Se cayó la sábana Ajá Y mi amiga Emma No vino Ay ese día no vino Nos comimos el popcorn Nosotros Pero 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 me da gracia Porque en el carro Yo le digo Este Eva dale vamos Que vamos tarde Trae el popcorn Que le vas a dar a Emma Y ella me dice Yo no te dije Que se le iba a dar Y yo le digo ¿Cómo? Y él me dice Que se le iba a compartir Y le digo ¿Pero cuál es la diferencia? Y me dice Mami que compartir Era con un poquito Y yo con un poquito Puf Entonces Que bella Que bella Ya ok Ya Yo no hablo de Eva Muy bien Pero me fascina Por eso Todas las palabras Y tú dices A cada rato Se pasa corrigiéndome Mi pronunciación En inglés Cut 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 Es muy lindo Y mamá lo tiene Muy A la Sofía Vergara O sea Y mucho dinero Que ha hecho con él Exacto Así que nada que temer Bueno Para terminar Que esperas del 2022 Mira yo quiero Yo Quis Yo espero Poder ser Un instrumento Y una herramienta Mientras voy aprendiendo Creo que va a ser Un año Retante Para retomar El 2022 Me parece Un año Bien importante Como país Como mundo O sea Hemos estado Dos años Como En pausa Kind of Ajá Y de repente Donde muchas personas Han cambiado de trabajo Se han mudado Cambiado de estilo de trabajo Porque sigues el mismo Pero estás desde tu casa Eso es completamente nuevo Exacto Entonces yo creo que el 2022 Va a ser bien importante Para retomar O desarrollar nuevas formas Así que ojalá Que a nivel profesional Hablando todo de lo profesional Lo que desarrollemos Sirva como una herramienta Para apoyar a la gente Y que pueda continuar Y sentirse Sobre todo Las herramientas emocionales Uno puede hacer De todo Francisco De todo Pero uno tiene que estar Emocionalmente bien De todo De todo Cuando Yo siempre digo En los momentos límites Tú sacas lo que tienes En medio De un huracán Si tú no tenías tormenteras No las puedes sacar Así que tú sacas Lo que tienes Prepararse emocionalmente Es bien importante Así que ojalá Lo que hacemos mucho Tú lo haces a tu manera Yo lo hago a la mía Lo que hacemos mucho Sirva como herramienta Para que las personas Puedan manejar un 2022 Que va a ser retante Y que nos va a demandar Que nos va a requerir Optimista A nivel personal Pues confío En que nada En que podré Seguir aprendiendo De esta maestrita Y darle Cada vez mejor calidad de vida Que es lo que Uno sueña Ahorita tú me preguntabas Sobre las lágrimas Esta niña me la saca Cada rato de emoción Yo creo que el amor Es lo que me saca así Lágrimas de alegría Mira Eva Y pregunta ¿Qué te hago? Hay una lista De regalos ¿Usted tiene un pedido Especial En esta navidad? ¿Usted escribe Una cartita? Yo escribí La carta Por la computadora Muy bien Pero No pedí algo Que de verdad De verdad Quiero Ah pues vamos a ver Este es el momento Para declararlo al mundo I know ¿Qué tú quieres? I know ¿Qué tú quieres? Dile Un papi ¿Qué? Un papi Un papi Un papi Ah un papi Papi Yo pienso Que lo debes pedir Con mucha fe Y con mucho amor Porque un papi Va a ser Una excelente compañía Para ti Y eso está espectacular Eso está espectacular Y mamá y papá Quieren que lo tenga No No creo eso Con este cuento A mí Nos han ayudado Teníamos uno Familiar Que teníamos Una de custodia Familiar Pero ya no está Con nosotros No Está ahí Ah 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 Mira Y tú vas a ser Cantante O tú vas a ser O tú vas a ser Actriz O comediante Yo quiero ser dos cosas Muy bien Cuando sea grande ¿Qué son? Un chef Y Ok, buscalón Ya te voy a decir Lo que quiero hacer Ah, porque esto Esto trae Esto tiene Esto es una Todo en la producción Un chef Y Ah, no, no, no Señoras y señores Se está preparando Para demostrar Policía Te hago Una pregunta ¿Tú vas a ser Una policía Que se le va a ver El ombligo ¿O no? ¿Qué? Qué bella Eso está Espectacular Si ella quiere ser Chef Y policía Muy bien Va a ser una policía Muy bella Sí, yo le dije Que lo que ella quiera Muy bien Lo que ella quiera Y con ese movimiento corporal Baila Bien bonito Imagínate Mira, bájate la camisa No, pero déjala Si es bella, muchacha Este es el momento Para tener esa camisa Sin problema Yo le digo ¿Y qué papá te dijo? Y mi hijo le gustó Pues muy bien Papá está claro Papá y mamá Papá está súper claro Te agradezco mucho Que hayas venido Te agradezco Policía Este, mira Eva Ven con nosotros Que nos vamos a despedir Vamos a despedirnos Del programa Ella, Eva no es de hacer Muchas cosas en vivo Pero ella es muy buena Ella ve a youtubers Bueno, yo la he visto En los trabajos de ustedes Como familia Y ella es muy Se comunica muy bien La Eva Y conoce la dinámica De despedirnos ya Bueno, pues entonces Yo quiero agradecerte Que hayas aceptado Esta invitación Policía Agradecer a la señora policía Que estuvo con nosotros Gracias por venir Señora policía Muchas gracias Y le gracias a ti Por la sabanita Este, te deseo que este 22 2022 sea un año de salud La abundancia ya te abraza Y de mucha fuerza Para que puedas seguir Repartiendo toda esa energía amorosa Que repartes Amén, amén, amén Y te agradezco Sabes que para mí siempre es lindo Poder conversar contigo Igual, igual Que me encanta lo que haces ¿Cuántos años llevas ya? Tres Con el podcast tú dices Porque de vida Porque de vida y de experiencia Tú sabes Son un montón Pero con el podcast llevo tres años Y yo te dije que ya pronto Cuando me toque hacer el de hombres Estás emplazado Será mi placer Estás emplazado Será mi placer Creo que Con muchísimo gusto Que también tienes una historia De transformación Como comunicador Como comunicador Que has visto Tú sabes Unos cambios ¿Verdad Eva? Unos cambios Y cómo te has adaptado Y gracias a Dios Estás teniendo éxito Y eso me alegra Ahí vamos A ver María Esto es Ok Eva Pero vamos a despedirnos ¿Cómo le decimos? ¿Quieres hacer el baile del baile aquí? Sí Hacemos el baile del baile Y nosotros teníamos en nuestros live Como familia Hacíamos el baile El baile del baile El baile del baile El baile del baile Pero a los topos no lo has hecho El baile del baile El baile del baile El baile del baile Y entonces nos íbamos Gente espero que ustedes hayan disfrutado Como hemos disfrutado aquí Esto es un unconstructed Mira para allá Y nos vamos a son de música Muchas gracias Espero que lo pasen muy bien Amada Gracias Siempre es un gusto Gracias Siempre es un lujo Que se repita Y muchas cosas buenas para ti